Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras una mano rosada tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendida y la yerba, como una que sueña, primero eras niña, te alzaste ya otra. Tú, ahora te ves más grande ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura. Ha iniciado la aventura y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se reúne en grupo a jugar. Y sueña también, un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a quince años tuviste una madre. Y un día sabrás, que cada mujer es madura, en la época justa y en justa mi vida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda, el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda, el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda, el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda, el tiempo mejor.